La visión de mi familia, desde que yo era un chiquillo, la rancherita es parte de mi vida, la rancherita del aire. Para promover la salud y apoyar la economía familiar en la Cámara de Diputados, reformamos la ley de salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar. A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintos o de marca, informando al paciente sobre las opciones terapéuticas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El Senado surge en 1824 como un cuerpo legislativo destinado a representar la diversidad de los estados de nuestra nación y a mantener un equilibrio de los poderes en un México federalista. Desde entonces, ha sido la voz de la pluralidad, velando por los intereses de las mexicanas y los mexicanos para crear leyes justas e igualitarias. Celebremos juntos 200 años de la instauración del Senado. Senado de la República. Senado de la República. Tú eliges Santia Roja o Melon Chino a 7.99 el kilo cada uno, Chuletón de Reyes a 129 el kilo y Riblets Barazar a 69.99 el kilo. Vigencia al 27 de mayo. Porque la frescura, calidad y superpreciazos de Merco van contigo. Clínica y Farmacia México. Experiencia, seriedad y confianza. Clínica y Farmacia México. Tu mejor opción. Te esperamos en Clínica y Farmacia México. Morelos y Terán en el centro de Piedras Negras. La Michoacana Supermarket le ofrece siempre lo mejor y celebra Memorial Day con grandes ofertas. Variedad de costillas de puerco marinadas, 2.99 la libra. Bolsa de 10 libras de pierna y mudo de pollo, 69 centavos la libra. Pistec de espaldilla con hueso marinado, 2.99 la libra. Mango bola, 6 por 3 dólares. La Michoacana Supermarket, la original y auténtica de las carnes marinadas. Hola mi gente, digo Paz con Daudi Marek. Aquí su servidor Ignacio Nacho Vázquez, candidato para contestar en el precinto 1. Te invito a toda la comunidad, especialmente los residentes del precinto 1, que por favor salgan a votar este martes, mayo 28 de 2024, de 7 a.m. a 7 p.m. en la Escuela Memorial Junior High. Si ustedes quieren un cambio, quieren dormir seguros y tener más seguridad en el precinto, por favor salgan a votar. Estoy listo para representar, trabajar y servir a todos los residentes del precinto 1. Vamos con Nacho. Voto por Ignacio Nacho Vázquez, candidato a contestar en el precinto número 1 del condado de Maverick. Anuncio político pagado por el candidato. El municipio de Piedras Negras y la dirección de seguridad pública municipal te recomiendan respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad tarde o temprano provoca accidentes y algunos pueden ser fatales. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y los míos, tus hermanos y mis hermanos. Por todos, maneja con precaución. Toma conciencia. Respeta los límites de velocidad. Una recomendación de la dirección de seguridad pública y el municipio de Piedras Negras. Son muchos watts de potencia, los que siempre están sonando. Escucho música y estoy informado. La rancherita del aire. Es la rancherita. Suena en mi carro, en mi casa, sus noticieros programas. Es la rancherita del aire. Ahorros en básicos, solo en Gutiérrez. Frijol Pinto Paisa, bolsa de novecientos siete gramos, veintiocho noventa. Harina de trigo Gutiérrez, paquete de novecientos siete gramos, trece cincuenta. Aceite vegetal ave, botella de ochocientos cincuenta mililitros, veintinueve noventa. Pierna base natural de pollo, treinta y noventa el kilo. No rendo tierras. Felicidades, papá. Vigencia del veinticuatro al treinta de mayo. Servicio de la guía y la gasolinera. Aquí es donde cada litro cuenta. Es de mil novecientos sesenta y tres. Aquí la gasolina está adictivada, pa' que tenga mejor rendimiento. Servicio de la guía y la gasolinera. Rápido servicio y atención encuentra. El águila gasolinera. Teléfono ocho siete ocho siete ochenta y tres treinta y uno veintidós. Lo esperamos en la mejor esquina de Piedras Negras, Román Cepeda y Avenida Carranza. Ven a Merco, donde los super preciazos son todos los días. Producto Lácteo Chairel de un litro a diez noventa y nueve. Aceite puro de soñami marca de ochocientos mililitros a veintiocho noventa y nueve. Y detergente en polvo foca de un kilo a treinta noventa y nueve. Vigencia el veintisiete de mayo. Porque la frescura, calidad y super preciazos de Merco van contigo. Seneca Foods Cambria Wets en Cambria, Wisconsin. Está contratando personal para la temporada del dos mil veinticuatro. Para más información comuníquese con Mario Samaniego al nueve veinte cuatro sesenta y tres cero uno noventa y uno. Seneca Foods es un empleador de igualdad de oportunidades de empleo. Acción afirmativa y participa en el programa e-Verify. Más información al nueve veinte cuatro sesenta y tres cero uno noventa y uno. Ven, ven, ven a UTNC. Transformamos tu futuro. UTNC. La fecha del examen es el veintidós de junio del dos mil veinticuatro. Ingresa a triple W punto UTNC punto Edo punto MX. Suéte y se ha un correo camino. Siempre adelante. UTNC. Hoy es la rancherita del aire. Ya lo... Es la rancherita del aire. Son exactamente las doce de la tarde. Momento de presentar los titulares de la información. Muy bien. Suéte.